Hola pequeños, ¿cómo están? Buenos días, el señor les bendiga. Bueno, esta mañana de día jueves, hermosa, vamos a trabajar con una técnica de pintura con esponja. Espero que estén muy listos y que disfruten muchísimo el siguiente video. Que el señor les bendiga y nos vemos el día lunes. Un beso grande. Bye, los amo mucho. Bye, bye. Y bueno chicos, vamos a comenzar a trabajar. Esta es la hoja para el taller que les mandamos en su actividad de semana. Y esta dice limón, ¿ya se dieron cuenta? Son un par de limoncitos, uno cerrado y uno abierto. Y de este lado tenemos los materiales. Les pedí tijeras. Las tijeras son para recortar la esponja. Yo ya esta esponjita la encontré en un lugar donde ven artículos de limpieza. Y aquí tengo el material que vamos a utilizar. Pintura verde. Ya aquí tiene ya poquita pintura mi esponja que ya corté. Y aquí hay pintura amarilla también. Este limón lo vamos a pintar con una técnica que es con una esponja. A lo mejor ya lo hicieron, a lo mejor todavía no lo han hecho. Pero nada más se toma la esponja, se llena de pintura, aquí donde les estoy enseñando, y comenzamos a pintar. La parte interna de limón la vamos a poner con amarillo. Y la parte externa de limón la vamos a poner con verde. También les pedí su hoja, su aguilón, que aquí tengo yo abajo. Y déjenme le doy vuelta a la hoja porque esta hoja delgadita no nos sirve. Vamos a poner nuestra hoja y vamos a ponerle pegamento. Con nuestro prit vamos a marcar. Yo siempre les he dicho, cuando estamos en presenciales, en clases, que el prit se pone nada más en las orillas porque en realidad lo de adentro no es tan, tan, tan necesario que tenga todo prit. Si no, se nos acaba bien rápido, ¿verdad? Y ya saben que yo grabo con una mano y con la otra pinto, entonces aquí ponemos el prit en las orillas. Y una rayita en medio, fíjense, así, es suficiente. Vamos a tomar nuestro limón, lo vamos a voltear y lo vamos a acomodar en el centro de nuestro aguilón para que nos quede muy bonito. Vamos a pegar con nuestro dedo, así, listo. Y ahora sí vamos a comenzar a trabajar nuestra pintura. Para comenzar vamos a ver que los limones son cítricos, es una fruta, una, sí, una fruta que Dios nos dio para alimentarnos. Y qué les parece si comenzamos con el amarillo, que es un poquito menos, entonces vamos a poner en nuestra esponjita color amarillo, listos. Y vamos a empezar a hacer como si fueran puntitos por toda nuestra parte de adentro del limón. Bueno, ya vieron cómo va quedando, hay que poner la esponja y levantarla, ponerla y levantarla, ponerla y levantarla. Eso ya, chica, 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 miren, escuchen, chica, 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 listo. Y así va a quedar de bonito la parte de adentro de nuestro limón. Y ya terminamos la primera parte. Y con este mismo color vamos a pintar nuestra letra L. Aquí vamos a usarla como si fuera un pincelito, ahí está, L. Listo, vamos a separar aquí un poquito nuestra esponjita con el color amarillo. Ahora vamos a usarla verde, si se dan cuenta puse aquí una hoja blanca para que no se ensucie mi escritorio. Y vamos a tomar nuestra esponjita de color verde y vamos a pintar todo, todo el contorno, toda la parte de afuera de nuestro limón. ¿A quién le gusta el limón? El agua de limón, las limonadas. ¿Qué más les puede gustar con limón? Las paletas de nieve, de limón. Miren, si le damos vuelta podemos hacer que nuestra figura quede bien en la orillita sin salirnos. Si no salimos no pasa nada, ¿ok? No va a haber castigo, ni regaño, ni nada. Vamos a dar puntitos, puntitos, puntitos. Y con la misma pintura podemos terminar porque no es necesario que quede completamente lleno. La técnica nos habla sobre puntear, ¿así? ¡Listo! Ahora voy a volver a recuperar pintura para pintar. ¿Qué me falta? ¡Ay! Esta parte de limón, ¿verdad? Pongo más pinturita aquí en mi tapita. Ya se me pegó la tapita, déjamela destapó. Una, dos, tres, listo. Y ya tengo de nuevo pinturita verde. Me voy a ir a mi limón y, ¿listo, chicos? Vamos a pintar toda la orillita de nuestro limón para que quede muy hermosa esta técnica de esponja, así se llama. Y vamos a pintar, a pintar, a pintar hasta que quede bien lleno, así bonito. ¿Sale? Si se sale un poquito no pasa nada. Es una técnica sencilla, muy bonita. Aquí le puedo poner más si quiero. ¡Listo! Y estamos terminando. Es una técnica rápida, divertida. A lo mejor nos ensuciamos los dedos. Miren, un poquito nada más me ensucié. Y me voy a lavar la mano ya. No pasa nada, no dejamos cochinero, ni tiradero, nada. Quedó todo muy en orden. Acuérdense de cerrar sus pinturas y de mantener todo recogido, ¿ok? Cierro, cierro, cierro para que me sirva para otra clase. Cierro, cierro, cierro para que me sirva en otra clase. Y las esponjas las pueden lavar para volver a utilizarlas, ¿ok? Estas esponjitas. El prit también hay que cerrarlo. Déjenme dar acá hasta el tapón para que no se nos seque. Y las tijeras y la esponja. Todo en orden, ¿ok? Y así es como nos queda nuestro proyecto del día de hoy de la clase de pintura. Está muy sencilla, pero se ve súper, súper bonita. Espero que sea guilón y esté quedando hermoso tu cuaderno de pintura y de trabajos que hemos estado haciendo durante todo el ciclo escolar. Guárdalo muy bien para que nos lo puedas enseñar después. Y bueno, este ha sido el taller de pintura. Espero que lo hayas disfrutado. Y nos vemos la próxima vez. Un beso. Bye, bye. Aplausos